Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente ahora ya en la recta final de lo que será la elección de los constituyentes. Se desplazó la elección, han habido temas que han surgido en el intertanto, que han puesto el clima político bastante enrarecido, malo el clima político. Y lo que viene hacia adelante requiere constituyentes que levanten la voz, que sean claros, que tengan conocimientos y que sepan quién está al frente. Y hoy me toca entrevistar a una joven mujer que en el área que maneja debe ser de las personas que más conocen el tema constitucional, porque se crió en el ambiente legal, es abogada, es profesora, ha estudiado en el extranjero y por lo tanto tiene todos los méritos y todas las condiciones para ser una gran constituyente. Y estoy hablando de Connie Constanza, perdón, que uno la conoce de más tiempo, Constanza Juve Portus. Estimada Constanza, Connie para los amigos, gracias por acompañarnos en este programa y ir conociendo un poco más de tu vida, de tu infancia, juventud, ahora ya como una profesional del derecho y poder transmitirle a las personas esa parte que a veces no se ve en las palomas que le dicen a estas fotografías grandes, en los volantes, y estoy seguro que ustedes la han visto en debates y han quedado asombrados por su claridad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, José Antonio, por la invitación, por la tremenda presentación y por decir que soy joven. No sé si tan joven, pero sí, todavía estoy ahí en el límite. Como buena deportista, ella se va a mantener joven por mucho tiempo. Y partamos conociendo un poco más de tu vida, porque si bien tú estudiaste en un colegio en Santiago, manejas varios idiomas, manejas el inglés, manejas el alemán, el alemán también por algo de tu enseñanza en el Santo Tomás Morus, ¿no es cierto?, un colegio donde también han estudiado otros líderes políticos, algunos no de la misma línea, y con los cuales tenemos algunas diferencias importantes, pero tú dices muchas veces, Valdiviana de corazón. Eso no está en los eslogans, porque has vivido la mayor parte de tu vida en Santiago, o en la región metropolitana, pero ¿por qué esto de Valdiviana de corazón? Bueno, nací en Valdivia, viví hasta los 10 años en el sur, pero sobre todo porque, bueno, mi abuelo fue cofundador de la Universidad Austral, era veterinario y él, bueno, creó el primer centro de diseminación artificial de Chile. Mi papá también estudió en la Austral, también estudió veterinaria, no dedicaba a curar animales, sino que más bien en la parte científica, en la parte biológica, ¿cierto? Entonces, para mí Valdivia tengo un arraigo especial y para mí, además, creo que es la ciudad más linda de Chile. Eso por lo menos para mí. Bueno, es muy importante valorar lo que son las raíces, y generalmente cuando hay una historia, y una historia tan importante como esta, porque efectivamente la Universidad Austral, en el área veterinaria, en el área agrícola, ha colaborado mucho al desarrollo de todo lo que es la masa ganadera, de todo el tema de la lechería, ¿no es cierto? Así que eso hay que destacarlo. Y a qué edad te viniste de Valdivia a Santiago, y cómo fue decirle a tu padre que no ibas a estudiar en la Universidad Austral y que ibas a ir a la Universidad Católica. No, a ver, a los 10 años ya nos vinimos a ir a Santiago con mis papás, bueno, mis papás hoy día están separados, ¿verdad? Pero nos vinimos por ahí por el año, no, hace un, sí, a los 10, cuando yo tenía 10 años, ¿cierto? Hace mucho, mucho tiempo. Y no, en realidad mi papá, yo soy bien fan de él, somos como... Bien partner. Bien partner. Y no, siempre al final me ha motivado a hacer un poquitito lo que yo quiero, salvo en la candidatura. Es lo único que me ha dicho que por favor no lo haga, pero siempre entendió que el tema del derecho era como algo para mí y entendió también por qué no seguí quizás la tradición familiar. Así que no, súper orgulloso, muy orgulloso. Lo único que no nos hemos puesto de acuerdo ha sido en el tema de la candidatura. Bueno, yo espero que él también se sienta muy orgulloso de lo que has hecho durante esta campaña y que si eres electa, ¿no es cierto?, como esperamos, dejes muy en alto el nombre de tu familia, pero también muy en alto el nombre de Chile, defendiendo ciertos principios que son fundamentales. ¿Y por qué elegiste derecho? Porque tú dices, claro, mi padre, mi abuelo, veterinario, la agricultura, los animales, que seguramente formaron parte de tu vida, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué derecho? Bueno, yo creo que, en parte, a mí siempre me decían que era muy buena para alegar cuando era chica. Entonces, tenés pasta para el derecho, pero además de eso, a mí lo que me llama la atención del derecho, esto va a sonar muy nerd, muy pen, ¿no?, pero es la verdad, de que el derecho te permite vivir en comunidad, finalmente, ¿cierto?, te permite convivir. O sea, si no tuviéramos reglas, no tienes, digamos, convivencia. Entonces, eso es lo que a mí más me apasiona del derecho, en general. Es lo que me llamó la atención en el colegio, es lo que también me ha motivado a seguir perfeccionándome un poco más, porque sin normas, sin reglas, cuando uno habla del Estado de Derecho, bueno, tú también como abogado lo sabes, ¿cierto?, tiene que ver con que la única manera que tenemos para poder convivir es sobre las reglas y respetar las reglas. Y, en general, lo que es el diseño de las reglas, por eso también me motivó mucho el participar en el Congreso, ahora, obviamente, a ser candidata constituyente, me parece que es esencial. ¿Y qué más esencial que la Constitución, que la ley fundamental? Y hoy día, más que nunca, porque hemos visto cómo se ha vulnerado el Estado de Derecho, de manera reiterada, y cómo parlamentarios, líderes políticos, desconocen sus juramentos, su promesa de cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Y eso ha llevado a Chile a una crisis institucional, ¿no es cierto?, en la cual estamos hoy día. Bueno, y ahí entraste a estudiar Derecho. ¿Cómo fue esa vida universitaria? Porque tú me dices, sí, me decían que yo tenía pasta para abogados, pero era buena para legal. ¿Cómo era la sala de clases, los debates con los profesores, los debates políticos también que se daban o gremiales, ¿no es cierto?, porque la universidad, y sobre todo en Derecho, se caracteriza por mucho debate de lo que está pasando en el país, de cómo yo me presento, ¿no es cierto?, en las distintas elecciones, al centro de alumnos, en federación. Los abogados tenemos eso. Absolutamente. Incerto, ¿no es cierto?, de esa preocupación o esa dedicación a la cosa pública. Sí, de todas maneras, bueno, no, la vía universitaria para mí fue extraordinaria. El paso por la Universidad Católica fue muy interesante, muy entretenido. Yo, una de mis primeras clases, creo que fue la primera o la segunda, fue Derecho Constitucional, con mi profesor de ese tiempo, Germán Concha, con el cual hoy día comparto cátedra. Y después de esa primera clase, por lo menos me entusiasmé con el Derecho Constitucional y de ahí en adelante fui ayudante y, bueno, finalmente terminé siendo profesora. Pero además, me metí mucho en la vía universitaria, en la parte política. Entré al movimiento gremial, fui delegada, entré al centro de alumnos, participé mucho en la federación de estudiantes. En ese tiempo se estaba discutiendo la LEGE, la ley general de educación, la Comisión de Educación, la Marcella Cubillos también, y desde la federación mandábamos comentarios a la ley, o sea, nos entusiasmamos mucho y nos tocó todo ese periodo, que también fue bien intenso, y que en ese tiempo nos iba bien dentro de toda la federación, porque ganamos como tres federaciones durante mi estadía de cinco años en la universidad. Así que, un algo muy interesante, muy entretenido, y donde además tengo amigos que conservo hasta el día de hoy. Y eso es invaluable. Bueno, eso es siempre muy importante, cuando uno genera vínculos, mantenerlos en el tiempo. Y ahí se van probando muchas veces la solidez de esos vínculos, porque la vida nos trae, ¿no es cierto?, situaciones complejas. ¿Y cómo es el paso de ser alumna en la Universidad Católica a ser ahora profesora en la Universidad Católica? Y después que nos cuente un poco cómo fue tu profundización en el derecho constitucional, porque has hecho magíster, ¿no es cierto?, has hecho varios estudios posteriores, incluso eso te llevó a ir a Estados Unidos a perfeccionarte en temas de derecho público. No, el paso para... Bueno, yo fui profesora muy chica, yo creo que he sido como la más chica que han entrado a la planta, y se dio mucho, porque justo la profesora con la cual estaba haciendo clases Germán en ese tiempo, la Loaie, que tú la conoces bien también, entró a hacer un curso sola, así que yo entré a hacer dupla con Germán, y no, muy entretenido el no solamente hacer clases, el transmitir conocimiento y explicar, ojalá en fácil, cosas que quizás son bien difíciles. Yo creo que ahí está el talento, hay mucha gente a veces que... Y tú tienes, yo creo que ese talento también viene arraigado, de poder explicar cosas que son difíciles en fácil. O sea, al final hay gente que se enreda y cree que por hablar en difícil significa que son como inteligentes. Al revés, el talento está en explicar ciertas cosas que son difíciles en fácil. Me ha pasado de que yo partí como profesora bien chica, entonces las tallas de la farándula, por ejemplo, que uno pudiera hacer para que también hacer la clase un poquito más entretenida, al principio me las entendían y ahora ya no. Porque entonces uno se da cuenta que ya hay una brecha generacional no menor, porque de repente ella me tiene una talla y nadie se ríe. Entonces, pero ustedes conocen a, no sé, no tengo idea, arenito. ¿Qué es arenito? O sea, uno ocupaba ejemplos de farándula anteriormente y ahora ya no lo ocupo porque, o películas, por ejemplo, o series. Ahí me he tratado de ir actualizando un poquitito, porque la brecha igual se nota. Se nota después de 10 años siendo clave. Bueno, a mí me pasa con mis hijos. Yo les explicaba que después de la experiencia del COVID, a mí me encontraba similar a un humorista, que claramente ya mis hijos no conocían, que le decían el fatiga. Ya. Porque uno llega más cansado después de hacer algunos movimientos. Y me decían, ¿qué es eso? Entonces tuve que buscar videos en YouTube para mostrarles quién era. Es como lo que me pasa con ellos también para decirle, mira, estos eran los dibujos animados que uno veía cuando era chico. Don Gato y su Bandilla, Lagarto Juancho, que para ellos no existen. Sí, Don Gato y su Bandilla era de mi época también. Pero ya eran reciclados. Yo soy bastante mayor que tú. Te llevo, como dicen, hay varios años. Pero siempre eran dibujos animados que eran alegres, eran positivos. Bueno, pero después tú además saliste fuera de Chile. Y yo creo que eso te da una perspectiva o te da un conocimiento más amplio. ¿Dónde hiciste tus estudios en el exterior? Bueno, yo fui justo en el 2014, en la mitad de la discusión de la reforma educacional, de la reforma educacional, bueno, con la ley que terminó con el lucro, financiamiento compartido, estableció... Esa ley que le quitó los patines a uno y que no se lo dio a otro. Efectivamente, ¿cierto? Que bajó de los patines a los que tenían, digamos, y trató de igualar o igualó finalmente hacia abajo, lamentablemente. Como sabemos, los índices o el porcentaje de colegios particulares pagados subió, porque obviamente particulares subvencionados quisieron particulares pagados. Y pasó también de que la calidad también se ve afectada, que era lo que nosotros asumimos que iba a pasar, ¿cierto? Nico con mi hijo no te metas, ¿te acuerdas? Y me tocó recorrer Chile durante el 2014. Precisamente dando charla a los padres. Entonces, me fui con un sentimiento encontrado a estudiar afuera. Y la anécdota es que iba con Sebastián Figueroa, que va de candidato por Paine. Gran valor, ya que lo mencionas. También mandé un saludo a Sebastián Figueroa, que era de candidato a concejal por Paine. Y ahí no se equivoquen. Sebastián Figueroa la lleva. Hay otros candidatos muy buenos también, pero ya que estamos aquí con una persona de la misma época, le vamos a mandar ese saludo especial a Sebastián Figueroa. Así es. En ese tiempo, el FIGE, como le conocemos nosotros, estaba como Ceremi en la sexta región. Ceremi de educación, ¿cierto? Entonces, ya, yo camino, camino allá, a dar una charla, ¿verdad?, sobre este tema. Y me llaman por teléfono y me dicen, oye, felicitaciones. Felicitaciones, ¿por qué no? Porque te ganaste la beca en Chile. Yo tenía ese sentimiento encontrado de que si, bueno, si no me ganaba la beca, no me iba. Si no me ganaba la beca, me iba a estudiar. Pero no quería dejar votado, entre comillas, el tema de la reforma educacional porque lo encontraba muy importante. Así que llamé a una amiga que tenemos también en común, que en ese tiempo era diputada, no más, hoy día secretaria general, María José Hoffman. Llamé a la pepa, le digo, oye, me pasó esto. Estábamos en esta misma lógica, en esta lucha, en contra de esta ley. No sé qué hacer, porque no sé, te tenés que ir, te tenés que ir, te tenés que ir, te tenés que ir. O sea, esta cuestión es muy importante, pero en el fondo tus estudios también son súper importantes y vas a llegar con ese conocimiento, ¿no? Y me fui a estudiar en Nueva York, una ciudad que no conocía, que no había ido antes, y me encantó. Estudié en NYU, aprendí un montón, conocí gente de todo el mundo, y como dices tú, te da una perspectiva distinta, ¿cierto?, de las cosas. Es bueno, de repente, tomar un poco de distancia también de lo que es la política contingente. Yo en ese tiempo trabajaba en un centro de estudios, por eso estaba tan metida en la reforma educacional, y fue bueno, fue bueno haber tenido esa perspectiva. Tanto es así, que cuando volví, no volví al mundo público, seguí con las clases, pero entré a un estudio jurídico, o sea, me fui a un mundo privado, que no había, yo no había trabajado en un mundo privado, y que es muy distinto, ¿cierto?, son distintos los ritmos, el nivel de exigencia yo te diría que es más o menos igual, pero fue bueno también ejercer como abogado un tiempo, así que fue muy bueno. Bueno, eso es parte de la trayectoria que yo creo que da el piso para esperar que seas una muy buena constituyente, porque podemos decir que eres matea, que le fue bien en el colegio, en la universidad, para llegar a ser profesora de cátedra de Derecho Constitucional junto a otro profesor, ¿no es cierto?, eso quiere decir que pasó varios filtros, estuviste profundizando los estudios en Chile, en el extranjero, y también trabajaste en el mundo privado, que muchas veces es algo que le falta a algunos que se dedican a la cosa más pública, haber pasado por tener un jefe, que diga, oiga, no llegó a la obra, no cumplió con esto, nosotros tenemos una exigencia para con las personas a las cuales atendemos, eso en el mundo público muchas veces no se da, porque no se tiene ese conocimiento práctico de cómo funciona ese mundo privado, que es el que sostiene finalmente el mundo público. Así es. Y ahora si entramos ya en materia, porque íbamos a hablar de otros temas, quiero decirle que es runner, quiero decirle que es no, no es un problema de quien lleva la entrevista, pero claramente hay otras facetas que son muy entretenidas, fue seleccionada de vólibol, eres runner, ¿no es cierto?, es una mujer muy completa, y dentro de todo eso, hoy día en este desafío que tomas, ¿cuáles son los puntos que tú priorizarías en el debate constituyente? Porque hay muchas personas que ven esto como a la distancia, sabemos que van en conjunto con las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, pero la gente a veces no le toma el peso a lo que va a ser un constituyente que va a definir la ley fundamental, la constitución, para los 30 o 40 años que vienen. O sea, ¿en qué puntos tú crees que hay que centrar el debate dentro de lo que va a ser esta convención constituyente? Bueno, yo creo que vamos a tener hartos frentes abiertos. Para mí, uno de los temas centrales tiene que ver con el rol del Estado, en términos de que el Estado hoy día, ¿qué es lo que te dice la constitución? Que está al servicio de la persona, su finalidad es promover el bien común, ¿verdad? Y para lo cual debe contribuir a crear las condiciones materiales, pero también espirituales, ¿cierto? Entendiendo que el bien común es el bien de la persona en sociedad. El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y pareciera muchas veces de que las personas están al servicio del Estado y no el Estado al servicio de las personas. Porque cuando uno le pregunta, y a ti también te ha tocado recorrer Chile, ¿cierto? Yo he recorrido aquí humildemente el Distrito 11. Cuando tú le preguntas a un vecino y le dices, bueno, ¿qué piensa usted? Cuando piensa en una institución pública, piensa en burocracia, piensa en peloteo, piensa en paro, piensa que no le van a solucionar el problema y que la van a mandar a otra oficina y después a otra oficina. Bueno, ese estándar no puede seguir existiendo, ¿no? Y si bien la constitución dice que el Estado está al servicio de la persona, la verdad es de que eso no es así. Y yo creo que la constitución tiene ahí algo que decir al respecto. O sea, tiene que haber un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado. Se tiene que presumir la buena fe del ciudadano, ¿verdad? Se le tienen que aplicar multas que son, pero siempre razonables. O sea, en caso de que hayan infracciones, yo creo que ahí podemos hacer mucho en términos propositivos. Ahora, en términos de defensa de temas que hoy día tenemos y quedamos por sentados, como decías tú, yo creo que tenemos en riesgo varios temas. Uno, que la sociedad civil deje de participar de la solución de los problemas públicos y que se equipare lo público a lo estatal. Y resulta que se acaben los colegios particulares subvencionados o que se acabe, por ejemplo, la entrega de recursos públicos, yo ya se lo he escuchado, a universidades, por ejemplo, que profesan la religión católica, como es donde yo hago clases, digamos que en la universidad católica, ningún peso público en el fondo de una institución que profesa una determinada religión porque el Estado es laico. o lo mismo respecto a instituciones de salud, ahora a propósito de la ley de aborto de tres causales, yo creo que ese es un tema que va a ser un nudo en la discusión. Si los particulares, la sociedad civil, puede participar de la solución de los problemas públicos. Y otro tema yo creo que es central, y para llevarlo así bien a lo práctico, son ciertos derechos y ciertas libertades que hoy día tenemos. El derecho a la vida, por supuesto, como está concebido en la Constitución. Obviamente ese derecho se va a mantener, pero el tema es cómo se va a mantener. ¿Va a haber derecho al aborto o no? Porque hoy día no está tomado como un derecho, ¿cierto? Se habló de la despenalización, después terminamos en legalización, y ahora podemos avanzar eventualmente, no necesariamente avanzando en un buen sentido, ¿cierto? En ese tema. Y otras libertades y otros derechos como el derecho a propiedad. Algunos dicen, es campaña del terror que el derecho a propiedad no va a estar en la Constitución. Claro, el derecho a propiedad está en la Constitución y está en tratados internacionales. El punto es cómo está. Hoy día la Constitución establece de manera clara que en caso que te expropien, es decir, que te quiten tu casa por utilidad pública, te tienen que indemnizar en dinero en efectivo y al contado. Y antes de la toma de posesión material del bien. ¿Qué significa eso? De que cuando te quiten la casa, antes de que te la quiten, te van a tener que pagar en dinero en efectivo y al contado. Eso es algo que yo creo que nadie dice, pero que va a ser raro que esté en la Constitución nueva. Y si no está, va a quedar a ley simple. Entonces la mayoría circunstancial del momento, el griterío del momento puede determinar que esa indemnización sea en 24 cuotas, 36 cuotas, sin reajuste. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque ahí el derecho a propiedad está formalmente, nominalmente, pero en la práctica está precarizado. Entonces, yo creo que, como dices tú, tenemos que tomar conciencia de que la Constitución no va a cambiar la vida de la noche a la mañana a las personas, pero sí la puede hacer peor. Claramente, y tenemos ejemplos a la vista, muy cercanos, porque algunos dicen, no, ustedes siempre sacan Venezuela. No, vayan a ver Argentina. Vayan a ver la situación peruana. Vean lo que sucedió en Bolivia. Lo que estaba ocurriendo hasta antes del cambio político en Ecuador. Bueno, es una realidad. Y lamentablemente, el panorama que nos presentan algunos es encaminado, ¿no es cierto?, a ese tipo de constituciones, a ese tipo de ambiente político. Para que José Antonio Kass esté en la papeleta presidencial a fin de año y podamos recuperar Chile, te invitamos a sumarte al movimiento republicano en el siguiente link. Sigue las instrucciones y podrás ser parte de nuestro partido. Tuvimos un pequeño percance con el audio, pero vamos a retomar y estábamos hablando del rol del Estado, de la sociedad civil y también de los derechos y las libertades. Y yo te decía que lo explicabas muy bien, pero te quería llevar ahora a lo que va a ser la instalación de esta convención constituyente y lo que hemos empezado a escuchar de parte de algunos líderes de izquierda que dicen, está muy bien, se votó, se aprobó, hay un reglamento, se llegó a un acuerdo, pero nosotros no vamos a reconocer lo que está y vamos a pedirle a la ciudadanía que apruebe o rechace cada una de las cosas que estamos haciendo. ¿Y eso por qué? Porque claramente son una minoría, esa minoría de izquierda extrema, donde está el Partido Comunista principalmente, algunos integrantes del Frente Amplio, que no creen de verdad en la democracia. Y la democracia dice que si tú eliges representantes, los representantes, de acuerdo al reglamento que estaba preestablecido, van a resolver. ¿Cómo ves tú esta especie de anuncio que parte de Apogirito y que va generando un concepto y los dichos a veces constituyen realidades? Y eso, a mi juicio, hay que detenerlo desde el inicio. No, absolutamente. Yo creo que hay que tomarse en serio ese tipo de anuncio, en el sentido de que así, parten algunos y dicen, bueno, pero son ideas locas. O sea, Fernando Atria hace unos 7, 8 años habla de cambiar la constitución por las buenas o por las malas. Entonces, no digamos... Y hoy día es candidato. Y hoy día es candidato. Y quiere decir que la va a cambiar por la mala desde dentro. Y de hecho ya ha anunciado este tema de los plebiscitos en el caso dado de que no se logre el acuerdo de dos tercios para destrabar, comillas, destrabar ciertos puntos. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? Te dicen, bueno, es que ustedes no creen en... confían en la ciudadanía. No, es al revés. Quienes plantean eso no confían en la ciudadanía porque precisamente la ciudadanía eligió a un presidente hace una determinada cantidad de años y ellos lo quieren sacar por la mala, ¿cierto? Lo han intentado ya con una constitución constitucional. Ahora van por la segunda. Y también quieren terminar la constitución y finalmente lo terminaron haciendo por la mala. Yo creo que lo único positivo que tuvo el acuerdo por la paz y por la nueva constitución es que se trató de dar un cauce institucional con ciertas reglas del juego, ¿verdad? Que quedaron establecidas establecidas en la propia constitución. Y después, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron parte de esa regla, las que les convenía cambiar. El tema paridad, el tema escaño reservado. Entonces, me tocó mucho debate donde yo decía, oiga, si vamos a abrir el acuerdo, abrámoslo a todos los temas. Por ejemplo, partir de la constitución que tenemos y acumular un escrutinio de la constitución que tenemos y ver qué cosas son buenas, qué cosas son malas y qué cosas cambiamos. No, no, no. Pero es que eso es una parte esencial del acuerdo. Y dónde decía qué partes eran esenciales y qué partes no. Entonces, como dices tú, a mí me preocupa mucho que el lenguaje termine construyendo realidad y el reglamento de los convencionales constituyentes va a ser muy importante. Hasta más importante que el contenido porque los procedimientos condicionan los resultados. Entonces, aquí yo creo que la lógica tiene que ir por que ya tenemos un acuerdo. Esto está establecido en la constitución y no vamos a hacer cambios ni innovar respecto a eso porque si ya nos pusimos de acuerdo en esas reglas hay que respetarlas. Hasta el final. Yo espero que en el fondo el carácter de los convencionales constituyentes de nuestro sector de Vamos por Chile que es el pacto que tenemos hoy día desde el Partido Republicano hasta Eópolis se mantenga firme en esa línea y que defiendan con convicción, que defiendan con claridad, con valentía, sin miedo, esa regla y que obviamente también estén dispuestos al diálogo por supuesto y dejarse persuadir por el argumento del otro pero sin cambio de las reglas del juego en la mitad. Bueno, dos cosas. Uno, que las personas tienen que informarse y por eso nosotros hemos tratado de colaborar con estas entrevistas para que ustedes vayan conociendo quién es quién dentro de los candidatos a constituyentes y en los demás distritos a aquellos que quizás no son partidarios de nuestras ideas que también hagan ese ejercicio y que busquen personas serias, personas que respeten la palabra empeñada, personas que si firmaron un acuerdo lo cumplan y no que siempre busquen la triquiñuela, ¿no es cierto?, el acomodo para lograr el objetivo porque la izquierda ideológica lo que busca es su objetivo que es destruir la institucionalidad para construir una nueva y esa nueva institucionalidad en ninguna parte del mundo ha mejorado la calidad de vida, ha entregado más derechos o más libertades y eso está de nuevo a la vista en muchos países que nos rodean y también dentro de lo que uno puede esperar es que la gente valore el acuerdo al que se llegó en Vamos por Chile porque implicó algún grado de esfuerzo y sacrificio para Chile Vamos que es la coalición de gobierno pero también para nosotros que somos republicanos también nos costó pero se buscó la unidad y eso en el distrito en el cual tú vas es fundamental porque hay algunas personas que dicen no, pero es que mire este otro candidato que va por fuera lo hace tan bien tiene tantos conocimientos tan serio sí, pero puede darse el caso de que perdamos un constituyente porque salga uno de los que van fuera de pacto lo explicó en algunos videos algunos parlamentarios lo han explicado porque el sistema electoral tiende a favorecer a premiar la unidad y se hicieron varios intentos antes de llegar al acuerdo de que todos fueran unidad no se logró y algunos quisieron seguir su camino propio que en algunas elecciones no es tan grave como en esta en esta es de una responsabilidad bastante importante y por eso creo que hay que concentrar no creo debemos concentrar los votos en aquellos candidatos que van dentro del pacto ¿cómo has visto tú el trabajo de los constituyentes en general en este distrito que es un distrito grande que tiene Peñalolén La Reina Vitacura Las Condes Loba Nechea debe de ser de los distritos con mayor cantidad de electores después de Maipú quizás Pugahuel el distrito y el 12 pero este es de unos distritos grandes ¿cómo ha sido ese trabajo en terreno? tú que venías claro habías tenido experiencia en tema universitario después habías colaborado con algunas campañas pero hoy en día tú eres la candidata ¿cómo ha sido esa experiencia en terreno? Al principio difícil porque es raro ser candidato eso como es una sensación como de la sensación que tienes al inicio como de venderte un poco al final termina siendo como una especie de producto pero ha sido súper satisfactoria la llegada que tiene uno con la gente o sea con las distintas juntas de vecino obviamente con aforos quizás más reducidos pero existe la polarización que a veces se ve en el Congreso ¿cierto? uno cuando va a terreno y las personas te escuchan y tú lo escuchas a ellos te das en cuenta que esa polarización no es así nuestro país no somos así pero pareciera que somos así a propósito digamos de lo que se ve en la prensa muchas veces o bueno y el circo que tenemos no vamos a generalizar y parlamentarios por supuesto que son muy serios muchos amigos míos pero en general el Congreso está convertido en cualquier cosa entre las antenas las capas las plumas etcétera y ha sido muy bueno ha sido muy bueno el tema del trabajo en terreno escuchar las preocupaciones de las personas muy de sentido común mucho sentido común y un legítimo interés por saber en el fondo por qué en mi caso además por qué la constitución es tan importante por qué es tan importante para los países qué es lo que puede cambiar entonces también ha sido como una doble como un doble rol por una parte candidata obviamente porque tú tienes que tratar de hacer motivar que las personas voten por ti pero por otro lado también la parte más docente o profesora al final de explicar un poquitito humildemente cómo creo que debiera funcionar la institucionalidad y cómo la constitución finalmente le puede terminar cambiando la vida a las personas no necesariamente para mejor así que ha sido una experiencia muy nueva muy desafiante pero muy entretenida y cansadora me imagino y cansadora y ahora estamos bueno retomando con todos los 15 días que vienen de campaña los tenemos obviamente bien contaditos pero muy motivados y tengo un equipo de trabajo además que es extraordinario y tenemos un equipo también de candidatos alcaldes concejales también donde nos hemos apañado mucho y eso ha sido súper bueno hacer campaña en equipo súper distinto que hacer una campaña como llanero solitario bueno como buena bolivolista sabes que el trabajo en equipo es fundamental tú jugabas creo que de armadora o algo similar no es cierto pero es un rol importante dentro del equipo de pensar bueno cómo lo vamos a hacer para enfrentar estos desafíos y el día a día te ha traído alguna anécdota porque yo creo por un lado debe ser bien desafiante y también gratificante ser docente o sea ser profesora de derecho constitucional y participar a pesar de las dificultades no es cierto y que quizás no lo esperábamos en la redacción de una constitución porque estás llevando a la práctica todos tus conocimientos y también con todo ese sentido común que vas recibiendo de las personas con las cuales tú te reúnes alguna anécdota así que digan ah muy jovencita o están preparadas o esto o lo otro o entregando un volante a alguien que te diga una broma no es cierto alguna anécdota así sí bueno ha tenido varias pero me pasa mucho por ejemplo que ya voy repartiendo el volante como que nadie y eso que estoy usando una mascarilla como de acrílica entonces para que se me vea la cara entonces entrego el volante ah pero usted pero tan chica o sea que pareciera entonces que el volante no sé pero soy yo es que me veo mucho más vieja pareciera entonces persona como que pareciera que me veo bastante más joven entonces a la gente eso como que le llama le llama mucho la atención y también bueno lo que me ha llamado mucho la atención también es de que en general algo te ubican por las algunas apariciones de prensa etcétera sobre todo por el tema de lo que tú decías antes de la explicación cierto de no necesariamente subir el tono de voz de no preocuparse solamente de la cuña sino que poner el contexto en general ese sentido común como que es algo que me lo han valorado bastante y lo que nos ha pasado que nos ha pasado también harto harto en terreno harto en terreno y en el mundo actual es muy importante esa explicación porque la política se ha se ha comprimido se reduce al eslogan a la cuña fácil rápida y se va construyendo esta realidad a partir de los eslogans y la gente lo asimila pero no reflexiona y lo que tú estás haciendo y otros es llamar un poco a la pausa a decir bueno pero ¿qué significa esto? ¿en qué se va a traducir? y eso yo creo que las personas lo valoran mucho bueno estamos llegando al término de la de esta conversación pasa volando ahora como los grandes canales ¿no es cierto? uno siempre le da la oportunidad a la entrevistada de decir bueno tiene 30 segundos tiene un minuto para decirle a las personas por qué es tan importante votar por con y juve este 15 y 16 de mayo y aprovecho también de decirle que junto con votar es muy importante que usted se comprometa ojalá ayudar a cuidar los votos porque las elecciones se desarrollan en un periodo muy largo pero se juegan en un día en este caso en dos días donde uno tiene que evitar que otros intenten hacer trampa electoral que traten de vulnerar la voluntad de la ciudadanía entonces junto con ir a votar en este caso por con y juve usted matricúlese también como apoderado de mesa para cuidar los votos que costó tanto conseguir y que algunos inescrupulosos el día de la elección quieren modificar ahora en este breve tiempo dile a todas las personas por qué deben votar por con y juve bueno primero muchas gracias por la oportunidad de conversar ha sido un tremendo un tremendo un tremendo honor para mí volver a compartir con José Antonio nos conocimos en el congreso y ahora que me haya entrevistado bueno como decía José Antonio yo soy Constanza Jube tengo 35 años profesora de Derecho Constitucional pero lo más importante no es eso yo creo que lo más importante tiene que ver con la renovación de la política y eso no necesariamente tiene que ver con caras nuevas que sería quizás mi caso porque voy de primera vez de candidata sino que tiene que ver con votar y apoyar a personas que tengan ideas claras que se vayan vayan a defenderse los principios y las ideas de la libertad sin miedo y con valentía pero dispuestos al diálogo y dispuestos también a dejarse persuadir por el argumento del otro eso es lo que necesitamos en la convención constitucional personas que tengan el carácter de constituyente y humildemente creo que tengo ese carácter así que los invito a apoyarme XP20 candidata por el distrito 11 bueno agradecerle ya saben una mujer de ideas claras una mujer con convicción una mujer que va a levantar la voz para promover y también para defender cuando sea necesario aquellos principios y valores que nos permiten vivir en una sociedad libre donde también se requiere la responsabilidad de cada uno muchas gracias y estaremos en los próximos días con nuevas entrevistas de quienes serán nuestros constituyentes ¡Gracias!